Hey muy buenas amigos de amigas y amigas de youtube Así que no me veo por el canal En este caso vamos a intentar sacar este personaje a Guler Y vamos a dar giros de 300 de oro A ver que tal Va 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 porfa porfa No tío Se queda uno siempre Va otro Va otro Tienen que salir chicos eh No casi Que hace amigo Que hace que hace que hace No 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 tengo chance eh Tengo chance todavía de que pueda salir No 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 Nooo Si me toca diamante ahí si ya Cuatro diamantes Cuatro diamante Uuy No ya no me quedas Y a obtener un poquito más de oro Vale Con un poquito de suerte me alcance para un kilo más Me queda uno de oro Ay, no, 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 no Bueno, se viene De diamante Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me da para otro kilo más A ver en cuándo sale Uy Y el diamante más Buena, buena No Otros cuatro diamantes Va, rápido, rápido, rápido Ok, ok, ok Dale, dale, dale Otro kilo más No, no me alcanza No me alcanza, chicos Bueno, hay que recargar Viene un anuncio Ahora vuelvo Bueno, chicos Terminé a ver el anuncio Y a ver qué Vale Voy a volver a recargar Vienen anuncios Así que Después de la hora No voy a tener que Precordarme Uy, casi No, amigo, casi, 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 casi No me queda No me queda Lo, amigo Un giro Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Ok, ok, ok Vale Un giro más De lo Vamos, chicos Que se puede Bueno Bueno, de hecho Voy a activar la cámara Ya Que pedo Camara De hecho Jamás A ver Por favor Perfecto Tiene que salir Disculpen si está Bueno Bueno Voy a tener que hacer así Bueno 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 Voy a ir para otro giro más Ok Va, eh Va, eh Bueno Tío, oro No voy a hacer así No voy a hacer así No voy a hacer así Ahí Ahí Vale, dale, dale, dale Vale Tiro Ok Voy a desactivar La cámara Esta acá Y voy a A ver si me toca Normalmente Va Me tiene que salir chicos O sea Cuatro diamantes Ok Pero por qué no sale La primera vez no me costó tanto Conseguirlo Y un sabote 15 diamantes Ok Y sale 50 Hasta un kilo de diamantes Me estoy recargando un poquito Porque Voy a tener que empezar a gastar 15 diamantes Ya Con esto de oro Tío Bueno Y un diamante Sale Un kilo de diamantes Va 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 Ok 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 No No sale Otro tiro Y oro Va Va No No A lo mejor les puede parecer Aburrido Esto Pero Uff Es que Quiero conseguirlo Junto a ustedes chicos Porque quiero jugar una partida Quiero jugar una partida Quiero jugar una Hacer una pelea Con este personaje No Vale Va Vale 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 Va No Ok Ok Buler Salí rápido Porfa Salí Cuatro de diamantes No 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 Ok 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 Es que no me creo que No me creo que este 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 No amigo no 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 Tengo fe Tengo que decir que en una de estos Vamos a poder sacarlo Tengo fe Porfa 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 No Unos dos Tiritos madera No me cansa No puede ser Ok ok La ventaja que me dio Para unos cuantos tiros Va No Pero por qué Este juego es un estafa Con lo de conseguir Reposiciones fue un estafa Esto A ver si de Free Fire Porque si es un estafa Por Tener que comprar Los diamantes Y no conseguirlos Así fácilmente Esto es un estafa Con conseguir Skins O por fin Es un estafa Como que la han dejado la verdad No importa pero Es un estafa Porfa chicos Tiene que salir No 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 El último va a ser de Diamante Va 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 No 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 No, una de oro. No me alcanza, hijo de tu mamá. Hijo de tu mamá. A ver. No, no, no. Dos, tres, giro más me alcanza para esto. Por favor. Que se ve el Guler. Quiero... Quiero que se ve el Guler, amigo. Wow. Bueno, esto ya tiene que ser en estafa, eh. La verdad. No. Voy a tener que ver un anuncio, chicos. Ay, Dios. Este no le... Este no le voy a poner posa porque no. La verdad, no le veo sentido. Ponerle posa. No, no. A ver si me deja ahora. El último va a ser de diamante, eh. Cuando no me quede, voy a ser el último diamante. Voy a hacer dos kilos de diamante. Voy a hacer dos kilos de diamante. A ver que tal. Voy a hacer dos kilos de diamante. Ok, uno. No, no, no. No, no, salió. Ahí me quedaron. El último. El último. El último. Tiene que salir, chicos. Tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir. El último. Tiene que salir. No, no. Tiene que salir. Tiene que salir. Tiene que salir. que no me sabe que no me sabe bueno chicos no le veo el caso estar haciendo esto lo de los tiros voy a jugar una partida y ya fue campeonato no le veo el caso voy a dejar de volverme porque en si el sonido esta un poco alto a ver tengo un Naruto por aqui por cierto tengo un Naruto esquipado para acá y ya y ya y ya y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser esto posible. No puede ser esto posible. Ahora voy a tener que jugar otra vez más. Bueno, tengo los peguetes por si llegué Y bueno No quito tanta vida como grababa yo que iba a quitar con esta función Uy, 3 Esos dos ataques juntos, amigos Bueno, ahí sigue El que no voy a grabar con vos no tiene infancia Amigo, ya me salió un personaje Con una victoria al menos pido irme ¿Sabes? O sea, en plan Con una victoria me conformo yo Uy, parece que aquí se viene Y ahora estoy presentiendo a mi A mi victoria Tío, hijo de tu madre No, no sé si entro en la casa Lo que es la denuncia, decía el señor Me equivoco, era que lo hago Deja las botas apoyadas en el paredón Pero no se llevaba eso A ver, perdón, chicos, es que estaba sacando mi cargador Por eso me quedé tan inquieto Sí, no sé si, sí, sí Pero no sé si lo hubiera No sé si leился Sí, conseguí a Naruto transformado. Veamos si puedo ganar al menos con Naruto transformado, ¿no? Me voy a transformar a Naruto en cuanto pueda, obviamente. ¿Qué está acá? Tú se... Te manejas, perro. Te manejas. Asumo que seguirán teniendo la misma habilidad, ¿no? La segunda. Sí. ¿Cuánto trabajan? ¡Uy! Me parece que en este video, victoria no va a haber, ¿eh? Ni siquiera un feliz, un final feliz, ¿qué diga? ¡Ilusión! ¡Ilusión! ¡Ataque doble! Ahí lo hice muy cerca. Muy lejos de cosas y por eso no... ¡Ataque doble! ¡Ataque doble! Debería ser de más años, ¿eh? Deje de cerca, pero bueno. ¡Oh! Pero... ¿Por qué no le pegó? No le pega. ¡Ataque doble! ¡Ah! ¡No! No le pegó, amigo. ¡Psh! Ahí le pego No, no, pero si le pega cuando le da la gana Ya va Bank Muerto La última pelea y ya Porque creo que ya se alargó muchos videos Con el intento hacer acá El personaje nuevo Siento como que una combinación de golpes Más el poder ese amigo Creo que Yo creo que es un ataque perfecto No tengo poder, ¿vale? Combinado Tomá Victoria no, chicos, no va a haber Para mí Para mí ya Es que Literalmente, amigo A ver Ok No voy a hablar en esta pelea, chicos No voy a hablar en esta pelea Así que Así que No voy a hablar en esta pelea Ready Fight Tituladores ilo 激 Quince Hij Quince 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 Claire Quince 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 Vamos a la comienda, ¿no? Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Vamos a ver. Buena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah no! ¡Eso sí que no! ¡Eso sí transfomaste! ¡Gracias! Ahí tené Para irte, amigo Bueno Chicos, yo creo que hasta aquí Así que, bro Chicos Dejen su like, chicos En serio, porque esta pelea Es una de las más épicas, la verdad Pero bueno Voy a jugar la última Y ya ganar, perder, me da igual Bueno, no importa Vale, 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 vale Déjame Déjame un tranchito Un rato solo No, no, no Un rato solo Eh, no ¿Qué estás haciendo malo? Uy, un daño doble Daño doble, bro Perfecto A ver si me deja recargar todo De la vez Ok, ok, ok Y no se ha dado la verdad Toma Toma Chicos, yo Yo creo que aquí ¿Vale? Aquí voy despidiendo este video Porque es que más No, no No puedo Eh, así que nada Yo me despido en la casa Chicos Si les gustó Like Like Like, suscribanse Compártanlo con sus amigos Yo me despido Y hasta la próxima Bye Bye I I I And I